Si cuando comunicas tus precios, los clientes te responden, es demasiado caro, no tienes un problema con tus precios ni con el producto. Lo tuyo es un problema de percepción. Y en este video te explico por qué y cómo resolver este maldito problema. Tienes que saber que en el momento que presentas tus precios al cliente, el cliente hace mentalmente una comparación de lo que le estás cobrando respecto a lo que le estás dando. Mejor dicho, el precio no es otra cosa que la suma del producto que le estás dando junto a los servicios agregados que le estás ofreciendo. Y cuando un cliente te dice que tu producto es caro, simplemente te está diciendo, mira, sé que allá afuera en el mercado hay otro emprendedor o hay otro negocio que vende cosas similares a los tuyos con un precio más bajo. Por eso que te digo que tienes un problema de comparación, de percepción. ¿Y cómo puedo evitar esto? Diferenciando tu producto. Te hago un ejemplo claro. De repente en este momento tienes una tienda de ropa y cuando haces anuncios, promociones, comunicas que eres una tienda de ropa. Mejor dicho, una tienda más respecto a la competencia. Y cuando tu cliente te percibe como uno más del montón, el único factor en el cual se fija ese cliente es en el precio, porque no hay nada más que te distinga respecto al resto. Si al contrario, presentaras tu negocio, hicieras cambios estratégicos de comunicación y presentaras allá afuera el hecho de que tu tienda de ropa es especializada, vende solamente ropa de diseñadores de la zona, vende solamente ropa con algodón orgánico, biológico, cosas sanas. Y además, todos tus productos son totalmente personalizables. Estás dando tres valores agregados, tres diferenciales que hace que un cliente que conoce tu mensaje, que consume tu contenido, no pueda decir lo tuyo es demasiado costoso, lo tuyo es demasiado caro. ¿Por qué? Porque la percepción es totalmente distinta. Tienes que salir rápidamente de la comparación si no quieres morir en la guerra de precios bajos. Otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que vendes lámparas de escritorio. De repente las construyes tú mismo y promocionas esto en redes sociales. Cuando comunicas que vendes lámparas de escritorio, el cliente automáticamente compara tu lámpara con todas las demás lámparas que puede encontrar no solamente en redes sociales, sino también en Ikea, en los supermercados. Y al final es siempre solo el precio la única diferencia. Si al contrario, tú haces cambios estratégicos en el marketing, cambios estructurales en el producto y lanzas el mensaje de que tus lámparas de escritorio son especializadas para diseñadores gráficos, para programadores, personas que trabajan fundamentalmente en un escritorio, ¿por qué brindas regulación de la intensidad y de la luz? Brindas de repente también el hecho de que el diseño es totalmente ergonómico y se puede adaptar a cualquier condición. Y esto, lógicamente, pones como énfasis, ayuda a la productividad y a la no fatiga visual. Estás dando cuatro motivos para decir al cliente, esta lámpara no es como el resto. Es una lámpara especializada. Si tú haces cambios estructurales y de comunicación, la gente nunca más te dirá, tu precio es caro. Cuando tu cliente te está diciendo, tu precio es caro, te está dando un mensaje claro, que estás comunicando y vendiendo exactamente, de repente con las mismas ofertas, con el mismo nivel de precio, haciendo muchas veces los mismos contenidos respecto a la competencia. Acuérdate que la guerra de precios también es conocida como la guerra de la comparación. Y el objetivo hoy, si quieres hacer negocios rentables, es que salgas lo antes posible de toda esta guerra de la comparación. Porque si la gente no percibe que eres diferente, lo único que cuenta por esos clientes, aquí en la mente, donde toma la decisión de compra, es el precio. Si quieres saber todo este tema de la diferenciación, te recuerdo que en los próximos días voy a lanzar este workshop totalmente gratuito que se llama Gancho Derecho a tu Competencia. Un workshop de dos horas donde te enseñaré cinco estrategias para diferenciar tu producto o tu servicio respecto al resto. Estrategias para captar clientes de calidad, clientes de alto valor que están buscando resultados, no solamente precios bajos. Y cómo blindar, cómo proteger a esos clientes ante una bajada de precio de la competencia. Cómo conectarlos emocionalmente. Será un workshop imperdible, así que te invito a escribirte lo antes posible. www.ganchoderechoatucompetencia.com Inscríbete y te veo ahí. Un abrazo. Chau.